Cuando empieces casi nadie va a creer en ti Los temores y las dudas te harán de existir Son muy pocos los que siguen avanzando Cuando todo les está frenando y nada parece salir Es en esas donde debes resistir Donde forjas con valor tu porvenir Es en esas donde nadie va a creer en ti Donde debes ser tú quien apuesta en el olín Y seguir como nunca antes seguiste en el pasado Somos lo que somos por lo que hemos superado No te sientas nunca un fracasado por tan solo una caída Porque todo lo que quieres nacerá tras tus heridas Así que levántate, levántate No permitas que sus dudas puedan limitar tu fe Porque pocos creen realmente en ellos mismos Pero es que no hay otra si pretendes alejarte del abismo Nadie va a vencer a quien no frena Y no pienso frenar hasta quitarme sus cadenas Me importa una mierda lo que piensen en mi entorno Y me importa una mierda que me humillen o me aplaudan por mis logros Porque solo importa mi opinión Si lo clavo, si la cago, solo lo sé yo Desde fuera todos juzgan sin saber qué coño hablan Pero ya entendí que solo importa mi palabra Y luchar las veces que haga falta hasta lograrlo Y a mí no me importa porque sé que soy un warrior No voy a parar hasta llenar miles de estadios No pienso frenar hasta ayudar a diez millones a diario Con mis letras y con mis libretas Con el daño que me hicieron y transformé en temas Porque sé que cada frase guarda siempre una experiencia Siento que con ellas os acerco un poco más Y hay veces que sentimos que no podemos más Estamos en la mierda y no vamos a salir de ahí Pero cuando sientas eso, escucha esto Sigue hacia adelante, no me toques los cojones Si tu vida es una mierda es por tus decisiones Tú eres responsable de ser responsable Y de luchar por esa vida que soñaste Así que mira al frente Sé que puedes y sabes que puedes Cuando el frío apriete haz muros de nieve Pero sigue, no me jodas Tommy Ya estuvimos en peores Y si algo aprendimos es que fuimos vencedores Sí, siempre lo fuimos y si no crecimos Y esa es la victoria más grande que vimos Y veremos una y otra vez Así que tenlo claro Aunque el viento sople en contra Siempre seguiré remando Así que sigue, no me jodas Tommy Si ves que te falta sangre usa tinta del boli Pero sigue y no te rindas Porque sé que llegará Así que todo con el tiempo se coloca en su lugar Así que tranquilo Respira y agradece seguir vivo Porque cuántos se han quedado en el camino Y no pueden decirlo Mi destino ya está escrito en pergaminos Como el tuyo y como todo lo que fuimos Así que tranquilo Respira y agradece seguir vivo Porque cuántos se han quedado en el camino Y no pueden decirlo Mi destino ya está escrito en pergaminos Como el tuyo y como todo lo que fuimos Así que tranquilo Respira y agradece seguir vivo Porque cuántos se han quedado en el camino Y no pueden decirlo Pero no es tu caso Así que sigue firme Paso a paso llegarás a ese destino Que siempre quisiste No es tu caso No es tu caso Para no es tu caso Así que seguimos